Este es el resumen de noticias de EcosHidalgo.com. El gobernador Omar Fallad entregó certificación internacional a los ejidos de la estancia Singilucan y Los Romeros en Santiago, Tulantepec, además una certificación nacional al ejido de Chayahualulco en Cuauhtepec, Hidalgo. Este viernes en la arquidiócesis de Tulancingo y diócesis de Huejutla, laicos salieron a las calles para manifestar nuevamente su postura a favor de la vida. En la capital del estado Pachuca solicitaron ante las instancias correspondientes que se abrogue la ley del aborto. A partir de este martes 13 de julio se llevará a cabo en la zona Otomitepegua la aplicación de la primera dosis de la vacuna anticovid para personas de entre los 40 y 49 años de edad. Serán la última semana de septiembre o en los primeros días de octubre cuando comiencen acciones de cambio total de luminarias posteado y cableado para el municipio de Tulancingo, siendo este un hecho histórico y de suma trascendencia por la millonaria inversión que se logra en materia de sustentabilidad energética. Personal de Presidencia Municipal de Santiago Tulantepec realizó este sábado faenas de limpieza de maleza de las barrancas de Bentoquipa, también en la calle de Corregidora, perteneciente a la colonia 5 de Mayo, Puente de la Gallina y Cancha Etna. Se cortó hierba que obstruía el paso del agua, además de quitar basura. La noche del viernes, casi en los primeros minutos del sábado, se registró un impresionante shock entre un autobús y una góndola. El hecho se suscitó adelante del Tejocotal, jurisdicción a Casochitlán Hidalgo. Acudieron cuerpos de auxilio de toda la región para atender a los lesionados. En el sitio falleció lamentablemente una persona. La efectiva coordinación operativa entre el C5I de Hidalgo y agentes de la Policía Estatal permitió asegurar a cuatro personas presuntamente relacionadas con el robo mediante asalto a una tienda de telefonía celular dentro de un centro comercial en Mineral de la Reforma. Para más información visita el portal ecocidalgo.com Gracias. 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 Gracias.